Música Ejercicio número 2, parte alta, el hombro. Vamos a trabajar lo que es el deltoide, como su nombre correcto lo indica. El hombro es un músculo muy pequeño y muy fácil de lastimar, pero bien trabajado nos ayuda a tener lo que son las cervicales, la lumbar y todo fuerte. La gente por lo general va al gimnasio o hacen un movimiento y dicen me lastima el hombro. El hombro también tienen que revisar mucho cómo duermen, dónde se cargan la bolsa, los hombres dónde traen la cartera y ese tipo de lesiones las pueden evitar fortaleciendo la masa muscular. Y el mejor ejercicio para dormir es boca arriba. Listo, vamos a fortalecer lo que es el hombro frontal. En su casa, si no tienen un disco de estos o una mancuerna, yo aquí tengo un bote con agua. Ahora, ahorita lo voy a poner yo con el bote con agua y Nacho, o un galón. Lo ponemos aquí y vas a subir despacio hasta cubrir tu cara. Ahí, y bajamos despacio, despacito. Vuelves a subir, despacio. El abdomen es el centro y siempre está bien contraído. Vuelta el dedito, Nacho. Ahí, sube. La espalda derecha, las piernas están firmes y soltando el aire hacia arriba. Ahí, derechita. Bajando. Pueden hacer tres series de 10 a 15 repeticiones según cómo vayan aguantando, pero jamás rápidos los ejercicios. Todos son lentos y controlados. Ahora de frente. Ahora trabajamos lo que es el del toy de lateral. Agarras el disco con una mano y abres. Bajo despacio. La puedes alternar aquí, cambiamos y abres. Dos. Igual así puedes hacer tres repeticiones de 10 a 15. Pueden poner música para que se motiven un poquito más. De frente vas a juntar tus piernas hacia el frente. De lado, Nacho. Hacia mí. Hip. Y primero brazo derecho lateral. Contrayendo el abdomen. Diez de un solo lado, despacito. Aquí si se fijan, la posición corporal es bastante necesaria para proteger la lumbar y los abdominales. La posición corporal aquí es demasiado importante porque tienen que proteger lo que es el área lumbar, los abdominales están protegidos. Ok, ahí les va un ejercicio. Nacho lo está haciendo bien. Continuamos. Yo lo voy a hacer mal. Y es muy común verlo. Aventar. Nunca. Siempre derechito. Derechito, abdomen contraído y derechito. Y así consecutivamente repetimos 10 repeticiones de 3 a 4 series, 5 series. Si quieren estar viendo la novela, lo pueden hacer de frente y el famoso press militar con las dos. Yo voy a simular que traigo dos botellas con agua de cada lado. Primero subo aquí en medio, después abro y hacia arriba cierro un triángulo y abro un triángulo. Cierro un triángulo y abro un triángulo. Soltando el aire hacia arriba. Eso es. Y bajo despacito. Si no tienen botes con agua, pueden usar las latas de elote, de champiñones, de lo que quieran. Igual, de 3 series, de 10 a 15 repeticiones, 20, lo que vayan aguantando. Y otro ejercicio muy bueno que a Nachito no le va a gustar es, quedo aquí abajo. Ah, aquí. Estiro los brazos. Hacia el frente de las manos. Un poquito flexionado los codos. Y elevo el codos, elevo el codos. Lo pueden hacer aquí sin nada. Y eso es con tu propio peso hasta que aguantes. Ahí pueden contar un minuto, con reloj en mano, dos minutos. Ahí se pueden quedar y apuñar. ¿Listo? Relaja. Este fue el segundo ejercicio. El segundo ejercicio. Gracias por ver el video.